Piedad, Pietro Perugino. Esta obra de madurez, pintada para la iglesia de San Justo, cerca de Florencia, corresponde a los años más productivos de Pietro Perugino, aproximadamente entre los años 1490 y 1500. Es una de sus mejores obras, perfectamente encuadrada por su contenido en la tradición de las piedades cristianas. La de Perugino parece sencilla, pero responde a una ingeniosa construcción que, además de erigirse en un conmovedor homenaje, logra crear un ambiente piadoso y reflexivo. En primer plano vemos un grupo de composición muy estudiada y posturas de gran elegancia. El paisaje del fondo, de suave resplandor, sugiere el infinito y pone el acento en la dimensión espiritual. Hay una armonía entre el primer plano, el plano medio y el fondo, en parte gracias a la riqueza colorística y el equilibrio luminoso que caracterizan las obras de Perugino. La solidez escultórica de las figuras idealizadas se adecua perfectamente al tema. Las composiciones armónicas y las figuras esculturales de Perugino influyeron poderosamente en Rafael, que de joven trabajó en su taller y más tarde supo transmitir al Alto Renacimiento las enseñanzas de su maestro.